qué tal mis amigos de youtube espero que la vida me lo haya tratado muy bien bien este vídeo no será un vídeo de chiste sino más bien estaré explicando algunas cosas sobre el entorno de youtube bien primero me disculpan si escuchan algún motor algún carro algo porque ahora es el tiempo que tengo para grabar el vídeo y anda mucho vehículo por ahí pero el tema es que quería hablar un poco con ustedes sobre lo que es la temática del canal de nosotros porque quería hablar de eso porque la comunidad ya va creciendo ya somos casi 500 suscriptores que tenemos y quería dejar claro eso lo primero es que la temática del canal es de entretenimiento en general o sea que yo te puedo subir una parodia como también te puedo subir un vídeo chistoso de algo que ocurrió como también te puedo subir en algún lugar bonito que yo esté un vídeo blog para compartirlo con ustedes porque esto de youtube es un poquito complicado señor porque es un poquito complicado porque yo no puedo saber el gusto de cada persona que ve mis vídeos o sea por eso yo quiero crear contenido variado porque si un vídeo no te gustó mucho pero hay otro que te gusta entiende entonces así se se equilibran las cosas también lo quise hacer sin editar este vídeo para hacer más fluido para que la idea se entienda mejor también mucho me han preguntado el nombre de mi canal porque le puse ese nombre y sea porque un hombre jocoso pluma de burro lo primero es que quise ponerle ese nombre porque los canales de youtube hay que identificarlo entiende si yo le pongo a lo mejor un nombre muy fino muy bonito no hay cosas quizás tú no me va a encontrar porque yo te digo ah que sé yo no no pluma de burro eso es algo que yo te lo digo una vez y se te queda grabado hasta por risa se te queda grabado entonces por eso decidí bien un punto bien importante es al público que me dirijo yo mis vídeos están dirigidos a todo tipo de público o sea que tú puedes ser una persona adulta joven a anciano y no va a ofender a nadie también lo puede ver un niño por eso hago contenido limpio porque para tú hacer humor para tú expresar una idea no tiene que ser como o sea alguno esa es la forma que tienen pero yo trataré de que mi forma no sea esa tiene otra cosa que me preguntan mucho es por qué decidir ser youtuber bueno lo primero es que ser youtuber es algo como en cierto sentido fácil aunque no lo es me explico porque es fácil porque tú crea una cuenta tú sube tus vídeos y no tiene que hacer más nada entiende básicamente grabar y subir ok uno lo edita y eso cosita sencilla pero la idea general es eso y como uno no puede tener un canal de televisión televisión convencional pues vámonos a esto que también es un canal al final entiende al final es un medio de comunicación y bien eficaz bien efectivo entonces explicado lo que ya he dicho vámonos al punto el cual tiene el título de este vídeo cómo monetizar en youtube vámonos a eso ya vámonos directamente a eso también quise explicarle esto porque algunas personas piensan que porque yo estoy subiendo vídeo o a la plataforma ya me están pagando o yo estoy cobrando de esto o este mi trabajo no este no es mi trabajo esto yo lo estoy haciendo ahora mismo por pasión porque me gusta grabar y me gusta compartir lo que grabo entienden en un momento determinado no sé pero hasta ahora lo hago por pasión entienden porque me nace porque me gusta y quiero compartirlo con ustedes entonces cómo monetizar youtube lo primero que deben de saber es que para tu monetizar en youtube mínimo tiene que tener de mil suscriptores para arriba luego que tú consigues los suscriptores que quizás no es muy difícil para algunos bueno tú dirías bueno pero que mil suscriptores son de nada ok lo más complicado es que tiene que tener más de cuatro mil horas de visualización pero eso no es lo difícil eso no es lo más difícil lo más difícil es que esas cuatro mil horas de visualización que tú debes de tener aparte de los mil suscriptores tiene que ser en un lazo de tiempo de un mes a doce meses cuando ese ciclo completa entonces tiene que volver a empezar no desde cero pero tiene que volver a tu meta cuatro mil suscriptores cuatro mil horas de visualización mil sub entonces me como le explico quise hacer este tipo de blog de video blog por la razón de que hay muchas personas que desconocen lo que le estoy diciendo hay muchas personas que quieren ser youtubers y quizás no tienen la idea eso es muy fácil eso es muy sencillo así como como yo lo estoy explicando aquí así es ahora no es tan fácil porque eso lleva de que tú tengas que estar publicando en facebook en instagram o sea que tienes que estar en todas las redes para que las personas puedan verte puedan ver tu contenido ahora mismo recientemente creamos lo que es el instagram de pluma de bujo porque yo creé el instagram porque esa es una manera de yo llegarle a más personas y también una manera de compartir chistes sin tener que ser sin tener que ser muy largos me doy a entender o sea que en un minuto yo te resumo a ti un video completo de lo que yo hago en youtube si tú quieres ver la versión entera tú entras al canal de youtube y ahí lo verás completo eso es una manera de yo decirle a mi gente en instagram miren viene esto se está cocinando esto esto es lo que vamos a hacer esto que es lo otro la calidad de los videos míos en muy poco tiempo va a cambiar mucho porque voy a conseguir un equipo nuevo para grabar ¿entiendes? entonces esto que yo estoy haciendo lo estoy haciendo con mis propios recursos a mi nadie me patrocina youtube no me da un peso yo no consigo un peso de ninguna red social lo estoy haciendo como lo dije ahorita porque me gusta entonces estoy explicando esto para que algunas personas que no valoran el esfuerzo que uno hace se den cuenta que no es tan fácil y que simplemente no es grabar y subir porque detrás de grabar y subir hay muchas cosas tú tienes que comprar cámaras tienes que comprar trípodes tienes que comprar esto para grabar para escucharte para no molestar a los demás ¿entiendes? entonces eso las cosas de grabar son todas muy costosas yo estoy haciendo mi esfuerzo porque de verdad siento una pasión por grabar siento una pasión por esto por compartir algunas ideas que a mi me llegan con ustedes y esta es la manera que tengo de compartirla monetizar el YouTube ahora mismo no es básicamente lo que yo quiero yo lo que quiero es que mi comunidad se sienta a gusto con lo que yo estoy haciendo ¿quién es mi comunidad? ustedes saben que en YouTube lo principal es tú tener una comunidad les digo por qué porque la idea que yo tengo que yo expreso por aquí yo la hago pensando en ustedes ¿por qué yo la hago pensando en ustedes? porque ya yo la tengo en mi cabeza ahora yo la grabo para que ustedes también la tengan en sus cabezas hay muchas personas que valoran mucho este esfuerzo que yo estoy haciendo ¿por qué yo me doy cuenta de eso? porque comentan mis videos le dan like que gracias por los likes porque comparación like y dislike son siempre la